Estamos pidiendo a la policía que venga y no viene. Haga su apuesta. Yo no voy al de mancha. ¿Se lo va a matar? ¿Sí o no? No lo sé, pero... La directora va a llamar a la policía. Ya le hemos hablado. Deja su Resolv, mi hija. No le saltó. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, pegue, no! ¡No, pegue! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no lo quieren matar? ¡A ver! ¡Miria! ¡A ver! ¡Al salón! ¡Al salón! ¡Tengan cuidado! ¡A ver! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Tómenos de fe! ¡Toma!